siguen saliendo números en la frontera entre méxico y eeuu y es que el gobierno estadounidense tuvo una cifra récord de migrantes detenidos en la frontera en el mes de diciembre del 2023 según las autoridades migratorias se detuvieron a más de 302.034 migrantes y solicitantes de asilo en la frontera entre méxico y eeuu una cifra que marca un récord en los últimos tres años según lo publicado el día viernes por parte de la oficina de aduanas y control fronterizo los datos del mes de diciembre del 2023 suponen un aumento del más de 20 por ciento en comparación con noviembre cuando la cifra se situó en 242 mil 500 migrantes puestos bajo custodia de la oficina de aduanas y protección fronteriza además otra cifra que también ha marcado un récord es la de migrantes cruzando el darien pues al menos 520 mil 85 migrantes cruzaron el año pasado el tapón del darien esto según lo dieron a conocer las autoridades de colombia y panamá del total 328 mil 650 eran venezolanos 57 mil 250 ecuatorianos 46 mil 402 haitianos 25 mil 565 chinos y 18 mil 841 colombianos según las cifras dadas a conocer esto supone un aumento del 110 por ciento con respecto a los 248 mil 284 migrantes que atravesaron el darien en el año 2022 en otras noticias la alianza de medios mx exige castigo a culpables de la filtración de datos de periodistas la alianza de medios mx colectivo que agrupa a varios de los principales dueños y directivos de medios de comunicación del país expresó su preocupación por la filtración de los datos personales de la fuente presidencial organizaciones ciudadanas denunciaron la filtración de cientos de nombres de periodistas así como sus identificaciones domicilios y fotografías además de contactos entre otros datos personales protegidos por la ley algo que realmente preocupa debido al contexto de la violencia hacia los periodistas en méxico el listado corresponde a reporteros y reporteras así como columnistas y otros comunicadores que han sido acreditados para ingresar al salón tesorería de palacio nacional para cubrir las conferencias mañaneras del presidente lópez obrador ante la situación el instituto nacional de transparencia y otros colectivos han expresado su interés en el asunto que implicaría una violación masiva de datos personales y de la identidad de periodistas es por eso que se exige un castigo ejemplar para los que resulten responsables pero tú qué opinas será que el presidente de méxico saldrá a decir que esta es una campaña para desprestigiar a su gobierno o crees realmente que se castigue a los que resulten culpables de este hecho y y Gracias.